Música El viernes 28 de agosto se dio inicio al Seminario de Política y Ciudadanía de Fines, UNAJ. El seminario, dictado por Sergio de Piero y organizado por la Unidad de Vinculación Educativa del Centro de Política y Territorio, contó con una concurrencia de más de 50 asistentes que participaron activamente de la propuesta. El objetivo surgió en torno de los 30 años de democracia, 32 ya que estamos recorriendo, y de fortalecer un poco dentro del programa Fines la dimensión de formación ciudadana, economía ciudadana, capacitación en esa línea. En ese marco lo que vamos a tomar son unos trabajos que hicimos para el canal Encuentro hace un tiempo, que toman líneas centrales de estos 30 años de democracia, como fue el juicio a la Junta, las crisis económicas, el neoliberalismo, la superación del desempleo, como las variables, no las únicas, pero las más importantes que nos parecía abordar. Cuando lo pensamos, hablamos del Centro de Política y Territorio, decíamos, bueno, hagámonos con qué vinculaciones por fuera de la universidad, y nos parecía que la idea de fortalecer el Fines que funciona acá en nuestra universidad era un punto muy interesante, porque es fortalecer algo que ya está en construcción, digamos, que tiene su propio desarrollo, y con esto, bueno, darle una mano en esa línea. Sí, hoy fue una clase, tuvimos la primera, fue una clase sumamente dinámica, con mucha participación, porque el tema tiene que ver con la vida cotidiana y tiene que ver con la historia de cada uno de nosotros individual y también colectivamente, digamos, porque uno recuerda lo que nos pasó en esos 30 años. El objetivo de la propuesta es trabajar la identificación, la problematización y la construcción de una mirada crítica en torno a cuestiones como el neoliberalismo y su crisis, Estado de Derecho, Estado y Seguridad, y sobre los nuevos sujetos de la democracia. Muchos dicen que la democracia argentina comenzó cuando el presidente del tribunal que juzgaba a las juntas, el doctor Arranián, entra a la sala y dice de pie señores, y les ordena a los comandantes en jefe, a los nueve que estaban siendo juzgados, que se pusieran de pie, y tuvieron que obedecer. Imagínense que esas seis personas eran dueños de una dictadura militar, hacían apenas dos años. Y en ese momento un juez les dijo que se pararan y tuvieron que pararse. Muchos dicen, como simbólicamente, en ese momento comenzó la nueva democracia en la Argentina. Después de con el retorno a la democracia hay un gran conjunto de actores, no todos, porque ahí vimos los levantamientos que era pintada, que era uso de la violencia política, leyeron que ese camino de uso de la violencia para fines políticos traía consecuencias a veces no manejables. Hay en todo este periodo una fe en la democracia. Entonces hay una fe de que ese sistema nos puede ayudar a resolver algunos de estos problemas. El seminario, que cuenta con la presencia de estudiantes, docentes y compañeros de otras sedes de fines del distrito, continuará desarrollándose hasta completar cuatro encuentros, de agosto a noviembre. ¡Gracias!